Nace una mujer Desde el mismo vientre donde nace otra mujer Fruto del deseo, del amor y del placer Mágica silueta que aparece al amanecer Desbordada en su niñez Nace una mujer Y solo con sus manos es capaz de embellecer Lo que el otro te avisa y no deja crecer Para que un mañana tú puedas tener Si es que te faltó el ayer Hola, bienvenidos a nuestro espacio Una Mujer Donde reflejamos el protagonismo de las tuneras Especialmente de esas que son protagonistas del quehacer económico, político y social de nuestra provincia Hoy tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de una destacada periodista, escritora y con muchas otras actitudes Bienvenida a nuestro espacio Yelaine Martínez Herrera Una joven destacada de la provincia de las Tunas Yelaine tiene solo 25 años A veces a las mujeres no nos gusta decirle edad, pero bueno, nosotros estamos aquí en confianza para que además conozcamos como una joven periodista Que además tiene muchísimos resultados ya en su labor profesional, en esta importante labor profesional Ha llegado a nuestro espacio, no por casualidad, es porque los méritos los tiene suficientes Es un privilegio, ya decía Yelaine, periodista ¿Cuáles son los sectores fundamentales que trabaja o qué temáticas fundamentales te gusta trabajar en el periodismo? En el periodismo me gusta mucho tratar las temáticas sociales, de índole psicológico Me gusta reflejar a aquellas personas que quizás en los medios no tengan, digamos, esa gran aparición Personas que están diariamente de manera anónima, dando a lo mejor de sí en diferentes sectores Me gustan mucho los temas de género, los temas sobre la violencia, sobre la familia, la sociedad Aunque atiendo en el periódico algunos sectores específicos como educación Normalmente, y las organizaciones de masa, las organizaciones estudiantiles, juveniles Siempre me gusta ir más allá, no soy del tipo de persona que me gusta amarrarme un sector De hecho, los resultados que he obtenido siempre, si uno los analiza, son temas que realmente no me tocaban por la agenda Temas como el transporte, como la producción de alimentos Temas como la violencia de género en sus diversas manifestaciones Lo que siempre me gusta es hurgar en el sentir del tunero Ir más allá de lo que normalmente se dice Me gusta más el periodismo de investigación, los géneros opinativos, la entrevista de personalidad Aunque todo periodismo tiene que tener su base informativa y su base investigativa Pero me gustan más esos géneros más profundos Aunque me lleven un poco más de tiempo, aunque tenga que investigar, tenga que correr, contrastar fuentes Pero ese es el tipo de periodismo que me gusta hacer Evidentemente, a esta joven periodista del periódico 26 de la provincia de Las Tunas Muestran lo que me está diciendo, la esencia humana que tienes Eso lo hemos valorado muchísimo en nuestro sector Una persona muy sencilla, que desde que llegó al gremio la hemos acogido con mucho amor Y evidentemente, lo que hemos visto tu obra en el periódico 26, también en el digital 26 digital Sabemos de cuánto amor pones en tu profesión El periodismo, cuánto ha contribuido a tu formación como joven Que es solo 25 años y con todos los resultados que tiene Yo creo que es algo muy importante Como decías, la investigación que le pones a cada uno de tus trabajos Pero cuánto ha aportado el periodismo también, desde el punto de vista profesional y como ser humano Bueno, desde el punto de vista profesional me ha permitido llegar a conocer aristas de la realidad Que a veces nosotros, por nuestra misma premura, por las rutinas profesionales O por la misma lejanía, a veces, de determinada institución o determinado lugar no conocemos Me ha permitido tener una visión más analítica de la realidad de la sociedad Comprender fenómenos que antes no conocía Pensar de manera diferente Incluso analizar a las personas Llegar a las personas desde una mirada más humana Desde otra mirada que anteriormente Cuando no tenía, digamos, mucha experiencia en la formación Aunque todavía me falta cantidad Pero era diferente Uno lo veía de una manera más superficial Ahora ya el periodismo me ha permitido saber De que hay sectores que uno se predispone socialmente Y lo ve, lo estereotipa Y lo ve, digamos, por ejemplo, el mundo militar Que durante un tiempo lo estuve tratando Uno lo estereotipa desde los bastiones Las cosas más oficialistas Y no ve la parte más humana El día a día de esas personas Y el periodismo me ha permitido Desentrañar esas historias de vida a veces Que hay detrás Cuánto significa para una persona en ese mundo Le pongo este sector porque normalmente son sectores Que en comparación con otros no puede pensar que nos dan Y realmente porque son sectores que son Que su tratamiento debe ser un poco más cuidadoso Por todo lo que significa Sin embargo, también se puede hacer Eso me ha permitido el periodismo Llegar más allá Es como una LED que te permite asomarte a un mundo Y descubrir un horizonte diferente El protagonismo humano de ese que tú hablas Y que nosotros tenemos que reflejar en nuestros medios Yo creo que es la mejor forma de hacer un verdadero periodismo Y ya me decías que te gusta el tema del enfoque de género Tú como mujer Que además te gusta el tema ¿Cómo crees que nosotras debemos hoy materializarlo más En función de que podamos empoderarnos más Con todas las posibilidades que tenemos? Porque la realidad es que no las aprovechamos todas Tú como joven y como periodista y como mujer ¿Cómo crees que deberíamos hacerlo? Bueno, los medios de comunicación me parece que todavía Nos falta mucho por hacer Se han dado pasos realmente grandes en consideración en los últimos años Pero todavía podemos reflejar un poco más El quehacer de la mujer Y no solamente su quehacer Sino los conflictos existenciales Desde lo que se desenvuelve en el seno de la familia En el interior del hogar Hay muchas mujeres que son víctimas de la violencia Y apenas lo saben Porque sufren más la violencia psicológica Desde no dejarse poner determinada prenda de vestir Prohibirle salir a determinado horario Relacionarse con determinadas amistades Y todo eso es violencia Porque a veces asociamos la violencia solamente a las agresiones físicas Y no es así La violencia también puede ser Un ejemplo, la violencia laboral En el plano laboral Por ser mujer ¿Qué limitaciones en tu centro de trabajo no te permite? A veces el periodismo se encasilla O a veces invisibiliza determinadas aristas de la realidad de la mujer Cuando vamos a hacer una entrevista A veces le decimos ¿Pero cómo te las arreglas siendo mujer? Y siendo madre de casa Y atendiendo el marido ¿Por qué? Si el hombre también tiene por responsabilidad También atender esas cuestiones A veces limitamos O cuando vamos a tirar la foto Vemos que todos los que salen son hombres Y no es cuestión de priorizar más al sexo femenino Sino de buscar esa equidad Ese equilibrio de género en todos los sentidos Desde el diseño Desde la fotografía Desde el contenido Y preguntarnos ¿En qué medida estamos contribuyendo a una sociedad mejor? No sé si da más justa Que en definitiva Lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos Y es la sociedad que el día de mañana ellos van a formar Porque además, Yelaine A veces tenemos estereotipos Le vamos a hacer una entrevista a una mujer Y llevamos las preguntas configuradas Le vamos a hacer un hombre Y nunca le preguntamos al hombre ¿Qué cómo hace para ser dirigente? ¿Para ser padre? Y entonces a veces lo que hacemos Es un estereotipo de mujer Que parece una mujer Que es un extraterrestre Y nosotros somos mujeres tan sencillas Tan normales Y aportamos tanto a esta sociedad Que sería imposible Sin el protagonismo de la mujer Hablar de todo esto Y tú eres un ejemplo de ello Porque ahora En vez de hablar de periodismo Vamos a hablar de esa otra parte Esencial de tu vida Eres una excelente poetisa Y sé que te encanta esa otra parte Yo digo que la poesía y el periodismo Pues van que muy ligadas Y si no también el arte Porque el periodismo es arte Esto es un arte especial de la comunicación Yelaine, escritora de poesía ¿Qué proyectos tienes en la actualidad? Bueno, en la actualidad estoy trabajando En un poemario de amor Ya lo tengo ya en proceso de terminación Cuya portada la realiza mi esposo Que es el pintor Ángel Lujo Velázquez Se llama Piel Adentro Y imbrica un poco El amor con la temática pictórica Son poemas que hablan de lienzo De bastidor, de óleo De los colores Y juegan un poco con esto Buscando también ilustrarlos con sus obras Es como una simbiosis Entre la literatura y la pintura Es un poemario de amor Estabas especificando ¿Te gusta ese tipo de poesía? ¿O escribes sobre otras temáticas? Bueno, aunque escribo sobre otras temáticas Porque igual que en el periodismo Me gusta mucho la crítica social En la literatura Hacer poemas sobre la hambruna O sobre la miseria O sobre los conflictos diarios En el seno del hogar Todos esos temas que yo trato en el periodismo De alguna manera también le doy salida En la literatura Pero bueno, digamos que esta es una nueva arista En mi vida Ahora estoy explotando el tema del amor Bueno, aprovechando que también Es un sentimiento que tengo vivo en estos momentos Aprovechando ese sentimiento Le estoy dando salida a través de la poesía No, y además un excelente proyecto Que cuando uno puede hacerle con la pareja de uno Porque Ángel Luis Es un destacado artista de la plástica De la provincia de Las Tunas Y yo creo que es importantísimo Que la familia pueda fusionarse Para hacer proyectos como estos Yo creo que también sería imprescindible En la vida de una mujer Ese acompañamiento Yo no digo la ayuda Eso es un acompañamiento mutuo Y yo estoy convencida Que tú también contribuyes mucho a su obra Este es el programa Una Mujer De nuestro canal Tiempo 21 Video TV Hoy con nuestra invitada La joven realizadora periodista Yelaine Martínez Herrera Poetiza de la provincia de Las Tunas Yelaine Hablando de poesía Creo que sería un momento muy oportuno Para que me des lectura A uno de esos poemas tan bellos Con los cuales nos va a satisfacer La curiosidad y el gusto Del proyecto que tienes en mano Bueno Señuel es uno de los poemas Que conforman Este poemario Aquí al adentro Aunque ya dije Que la mayoría Estaban vinculados A la pintura Con El amor Este es un poema Que realfreja Toda esta pasión Que yo tengo por dentro Bueno El hecho de sentirme enamorada Y que además Mi esposo sea pintor Aunque no refleja Tanto la parte plástica Si refleja el amor Se llama Señuelo Y dice así Desnudo como un riachuelo De pasiones al desnudo La piel se vuelve Un escudo de caricia Y el anzuelo del amor Dulce señuelo Del que solo Solo somos peces Taciturnos Lanza nueces En la boca del destino Tu luz me surce el camino Cual luciérnaga Temeses en mis hombros Testimonios de quimera Son tus manos Entre mis brazos cercanos Candil contra los demonios Memorándum de ilusorios Desafios al porvenir Mi alma quiere partir Llevarse todo el estivo Pero tu voz Es un río Que desagua mi vivir Dentro de tus vacilaciones De otredad Están dispersas Vienen a ser solo adversas Para el presente Girón Pero el amor Con sus tones De escudero misterioso Galopa con su fastuoso Deseo de transmutar Sus orgías en el mar El hombre se vuelve Un trozo de metal En el desierto La desnudezco a la laja Toda la hierba descaja En los cuerpos El injerto La noche barra el desierto Mientras quebramos la brisa Con la luna de cornisa Abrazamos la utopía No existe estrella vacía Ante tu simple sonrisa Ay que belleza Gracias La verdad es que la poesía Además es una de las mejores Expresiones que hay del amor Del amor En todos los sentidos Bueno hemos disfrutado hoy De tu presencia Será un gusto Seguir tu obra Tanto tu obra periodística Como tu obra literaria Y que A que aspira Una mujer tan joven Es decir Que te falta por hacer Cuales son tus proyectos futuros Porque siempre tenemos Proyectos futuros Pero siendo tan joven Tenemos muchos más Que quiere hacer Y el aire que no ha hecho O que aspira a hacer En la vida Que todavía no ha concretado Bueno en la parte literaria Aspiro a poder publicar libros Porque eso a veces Cuando uno es joven Nos es un poco difícil Y en la parte profesional Periodística Bueno Seguir alcanzando resultados Llegar a escribir De temáticas Que todavía Quizás no he tratado Lo suficientemente bien Me falta Perfeccionar Y en el plano personal Bueno Seguir haciendo proyectos Con mi esposo Ahora estamos luchando Por crear La Cátedra del Paisaje En la Astuna También una coautoría Entre él y yo Y así sucesivamente Son muchos proyectos Los que tenemos pensados Pero bueno Esos son realmente Los más Los más inmediatos Yo creo que Con esa fusión De artes plásticas Con poesía Y periodismo Vamos a lograr En la Astuna Y hacer mucho más creciente La cultura Porque además El periodismo también es cultura Muchísimas gracias A ti Gracias a ti Una satisfacción tremenda Tenerte aquí En nuestro espacio Una mujer Porque así somos Las mujeres túneas Y una mujer como tú Es un privilegio De que haya estado En nuestro espacio Muchísimas gracias Le damos las gracias A todos los que han contactado Con nuestro canal Tiempo 21 Video TV Y específicamente Con nuestro espacio Una mujer Hasta la próxima Mujer Mujer Mujer